Bueno, le damos la... nos acercamos acá al acto de asunción, digamos, de mando del nuevo jefe de zona, digamos, estamos participando del mismo y bueno, vamos a ver esto dentro de la evaluación y análisis que ha hecho la jefatura de la unidad regional de las colonias, que tenemos que tener atendido y que es en procura de la mejora del servicio de seguridad. Así que la idea, como se iba siempre, es que también nosotros desde el municipio o desde la autoridad municipal podamos colaborar y ayudar en la prestación del servicio de seguridad. Así que bueno, este cambio supongo que debe obedecer a esto, bueno, esperemos a ver en los próximos días cómo se va desempeñando. Además, cuando estamos hablando de la jefatura de zona, ya no estamos hablando únicamente, estrictamente de San Carlos Centro, sino de toda la zona a la que se va a atender y la cual dependen las otras comisarías. Así que la idea es que se pueda, que nosotros ayudemos en todo lo que se pueda, sobre todo en lo material, siempre lo que puede hacer el municipio, para que no se resienta el servicio de seguridad y esperemos que esto sea en beneficio de toda la ciudadanía, que está muy sensible en estos últimos tiempos. Así que creo que hay que dar una respuesta efectiva en esta cuestión y esperemos que este cambio de autoridades vaya en ese sentido y podamos mejorar. Intendente, hay preocupación de todas las autoridades políticas, de todo el arco político, de los propios policías, de la comunidad. Un tema sensible, como usted bien dijo. ¿Hubo en este último tiempo algún pedido puntual, algún pedido concreto, desde la unidad regional para con el municipio, desde lo económico, desde combustible, desde reforzar el tema de cámaras de seguridad o algo en particular que se le haya pedido el Ejecutivo? Sí, nosotros el tema de la apoyatura de combustible, eso es normal y es continuo, de acuerdo a las necesidades que vayan planteando. Y tenemos un tema que estaba en estudio, que era con este nuevo sistema, el condo, el sistema condo, que es el de ubicación por vía informática de los dominios de los autos, de las placas o la patente de los autos, que hay que hacer un equipamiento informático que no se tiene acá en la comisaría. Así que la idea, bueno, ahora nos vamos a reunir con un nuevo jefe de zona porque eso es estratégico no solamente para nuestra ciudad, sino a ver si podemos ya ponerlo en funcionamiento directamente, o sea que va a servir para toda la zona sur de las colonias. Así que esto es un equipamiento informático, ya nos dieron los requisitos de las máquinas que deberíamos comprar, que mayormente no tendríamos problemas. ¿Es una ocasión grande esta? No, son equipos informáticos, en realidad que van a estar fijos, porque la idea en su momento era poner los móviles con las network portátil, pero después se resolvió que se haga sobre una sede fija y las comunicaciones sean por vía radio o telefónica para el testeo de las patentes. Así que creo que el sistema va a ser ese con una unidad fija acá. ¿Y esto en corto plazo, Intendente? Sí, sí, porque después se adquirirá el proveedor, digamos, que tenga estos equipamientos. Así que, bueno, esperemos que también esto ayude, ¿no? O sea, va a servir sobre todo para la identificación de vehículos que ingresen en la ciudad o en las comunas, ¿no?